¿Qué es lo que hicimos hoy fue hacerle una serie de evaluaciones al plantel profesional de Liga Nacional de Vázquez del Club Instituto Atlético Central Córdoba? Lo que hicimos fue realizar una serie de evaluaciones funcionales, de pruebas funcionales para recopilar y recolectar diferentes datos en lo referido a aquellos jugadores que ya formaban parte del plantel como también para recolectar datos de los que se incorporaron en esta nueva temporada. Con mucha intensidad y con pocos tiempos de descanso, entonces es importante tratar de abordar una red de determinantes que podrían ser a futuro riesgos lesivos y tratar de abordarlos junto con el plantel. Sí, sí, va a ser un torneo diferente a lo que estamos acostumbrados, de más exigencia, la misma cantidad de partidos en mucho menos días y nada, estamos felices por la vuelta de los entrenamientos, por volver al club a formar parte de un equipo, de compartir esos momentos que teníamos olvidados ya hace varios meses y obviamente las expectativas son las mejores, siempre intentando competir por los primeros puestos, lo mejor y pelear el torneo y obviamente sabemos que es una preparación muy grande que tenemos que tener, tanto física como mental para disputar el formato este de burbujas. Le agradecemos al Centro Medicinal de Deporte del Hospital Privado que nos brindó las instalaciones y la posibilidad de poder hacer las evaluaciones físicas que son fundamentales a la hora del arranque y comienzo de una temporada. Bueno, teniendo en cuenta el contexto actual, para nosotros desde el Centro de Medicinal del Deporte del Hospital Privado Universitario de Córdoba, es un orgullo que un club tan grande y tan importante a nivel nacional pueda contar con nuestro asesoramiento y con nuestro apoyo en estas instancias tan importantes del torneo de burbuja que se avecina. ¡Gracias!